¿Qué es explorar? Explorar es descubrir, avanzar, encontrar soluciones y proponer ideas. Es crear nuevas oportunidades de conocimiento, experiencia y negocio. En Ibercaja nos gusta explorar, poniendo en marcha proyectos que sitúan a las personas en el centro. Y por eso hemos creado un nuevo espacio en nuestra sede central. Un punto de encuentro ciudadano que forme parte del alma de la ciudad y de su gente. Porque Ibercaja fue y sigue siendo de su tierra y para su tierra. A través de la reforma integral de la planta calle y de las plazas que rodean nuestra sede central, Ibercaja renueva su compromiso con Zaragoza y con Aragón. Seguimos apostando con firmeza y convicción por la tierra en la que nació nuestra entidad hace casi siglo y medio. Hemos llevado a cabo una importante inversión que ha estado guiada por criterios de modernidad, accesibilidad y sostenibilidad, consiguiendo integrar aún más el edificio emblemático de nuestra sede central en el entorno en el que se ubica, en el corazón de la ciudad. Estamos realmente encantados de poner a disposición de toda la sociedad este punto de encuentro para zaragozanos y para visitantes. Creemos que sin duda va a contribuir a impulsar la vida profesional, empresarial, social y cultural de Zaragoza. A lo largo de los años nos hemos transformado muchas veces y una vez más aquí estamos, dando otro paso. Por eso abrimos puertas y dejamos que entre la luz para conectarnos aún más con todo lo que nos rodea. Así nace Espacio Explora. Explora y la nueva Plaza Ibercaja tienen el propósito de ofrecer un espacio de encuentro ciudadano, sostenible, abierto y accesible, eliminando barreras y entregando a los zaragozanos un lugar para quedar, donde compartir experiencias y momentos. Un espacio para redescubrir, para encontrar, para conectar. Un espacio donde las personas son el eje, la creatividad, la protagonista de los encuentros, y la tecnología, el medio para conectar pasado, presente y futuro. Un lugar más amplio, más transitable y con mejores accesos a la sede central de Ibercaja Banco. Este proyecto de renovación y equipamiento de espacios en la planta calle de la sede de Ibercaja ha sido todo un reto. Por la relevancia de la iniciativa para el banco, por el enfoque innovador con el que lo hemos acometido y por la visibilidad que va a tener en la ciudad de Zaragoza. El resultado que hemos alcanzado demuestra una destacable capacidad de ejecución y de coordinación entre los equipos del banco y con todos los partners y proveedores que hemos estado involucrados en convertir el proyecto en realidad. Disponemos ahora de un espacio Explora versátil, modular y funcional, dotado de la tecnología más moderna y configurado con una arquitectura de vanguardia. Un espacio que se complementa con una plaza abierta que lo va a hacer muy accesible para toda la ciudadanía. Explora está pensado para ti, para todos. Abrimos Ibercaja a Zaragoza para crear juntos ideas, tendencias, proponer encuentros y disfrutar de eventos. Un lugar que pueda llevar a las personas, las empresas y las iniciativas tan lejos como se atrevan a imaginar. Explora es un espacio que está diseñado y que simboliza cómo en Ibercaja entendemos la forma de hacer banca y de relacionarnos con las personas. Se trata de un lugar abierto a todo el mundo, cercano y accesible. Este es un espacio de encuentro entre personas y empresas, de conexión de ideas y proyectos. Explora es un ágora del siglo XXI, el ágora de Ibercaja, el banco del vamos. En Explora vamos a encontrar contenidos que nos ayuden a descubrir y también a reflexionar sobre las oportunidades y los desafíos del momento presente que estamos viviendo. Contenidos y encuentros que promoveremos desde Ibercaja, pero también en colaboración con organismos e instituciones que forman parte de nuestro ecosistema de colaboradores y amigos. Además, Explora es un gran escaparate digital donde mostraremos actualidad de Ibercaja, la agenda de nuestro entorno y algunos aspectos que son curiosos de nuestra cultura, sociedad y territorio. Todo ello en formatos atractivos y algunos de ellos incluso interactivos. En definitiva, Explora y su contenido están pensados para que personas y empresas conecten y que aquí sucedan cosas. Y todas esas cosas que queremos que pasen son para ti. Porque en Ibercaja somos el banco del vamos. Del vamos a hacer que todos los que somos el equipo de Ibercaja, clientes, ciudadanos y Zaragoza entera, sienta que el corazón de la ciudad late más fuerte que nunca. Ibercaja, el banco del vamos.